Primero, darle gracias a papá Dios por permitirme estar aquí en el día de hoy. Luego a las autoridades que hemos visto que se han tomado la molestia de enviar a los agentes de la Policía Nacional para, digamos, cuidarnos. Parece que estos medios de comunicación exigiendo derechos que tenemos los ministerios públicos parece ser que es un acto delincuencial, pero esa es la opinión de cada uno y lo entendemos. Estamos en el día de hoy aquí exigiéndole a la Procuraduría General de la República, a nuestra institución, a la institución por la cual le hemos dado todo, por la que nos levantamos de madrugada a hacer allanamiento, a las 4, 5 de la mañana, que dejamos nuestra familia, fiscales que han perdido a su familia, que han perdido su matrimonio por la institución. Estamos aquí exigiéndole, ya que nos encontramos, fiscales con 4, 5, 10, 12, 15 años, ejerciendo una función de procurador fiscal, pero somos fiscalizadores. Y ahora la Procuraduría entiende que para conseguir un ascenso debemos nosotros optar o participar en un concurso de oposición para un ascenso, para participar en un ascenso y desempeñar la función que tenemos 10, 12, 15 años desempeñando. Eso no entendemos que procedente, entendemos que es incoherente, además que vulnera todo estado de derecho. Es algo que va contra la normativa, contra nuestra propia ley del ministerio público. Además, estamos en contra de un supuesto o una propuesta de escalafón que nos quieren imponer que establece que cada fiscalizador debe durar 16 años en el rango de fiscalizador para luego entonces solicitar o participar en el supuesto concurso que quieren para nosotros poder llegar al rango de procurador fiscal. Por esa y todas, mucha más carencia que tenemos en el Ministerio Público, que estamos haciendo en el día de hoy, un encendido de vela. ¿Para qué? Para que las autoridades entiendan. Mire cómo es nervioso que nos encontramos, porque la verdad es que la presencia policial aquí, no, no es chiste, es la realidad. Porque muchas veces, cuando estamos de aquel lado, lo vemos sencillo, pero cuando a nosotros nos persiguen, pues uno se siente nervioso. Pero hacemos este encendido de vela con ese objetivo, por llamar la atención de las autoridades, de los superiores, que entiendan la carga laboral que tenemos, que entiendan que los fiscalizadores estamos laborando 24 horas, 7 días a la semana, sin fin de semana, sin día libre, sin día, sin, 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 ayer se, 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 se conmemoró el día del trabajador, sin día del trabajador, nosotros no tenemos día libre. Trabajamos todos los días, con carencia, con un sinnúmero de cosas que no tenemos, sin seguridad en los tribunales, con muchas cosas que de verdad da pena, da pena. No tenemos seguridad personal, no tenemos ni siquiera internet en las oficinas para poder realizar una buena función. No tenemos la logística necesaria para hacer una investigación. Entonces, en cuanto a todo eso, es que nosotros hacemos este encendido de vela para exigirle a las autoridades. Además, a mi compañero le gustaría tener algunas palabras. Mi nombre es Gerabel Castillo de Núñez, fiscalizador de la provincia de Alta Grasa. Un saludo, buenas noches a la prensa, buenas noches a toda la población alta graciana que escuchan los distintos programas que serán transmitidos. Básicamente de lo que se trata es que la dirección de carrera de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, ha realizado una especie de, digamos que, estudio donde se establece que supuestamente existen 90 plazas para el ascenso de los fiscalizadores. ¿Y qué resulta ser? Nosotros somos una matrícula de más de 400 fiscales. Y en su mayoría, más del 96% de los fiscalizadores, ya estamos haciendo como fiscales. ¿Qué pretende hacer carrera? Ellos pretenden hacer un concurso para supuestamente evaluarnos de saber si nosotros cumplimos con la facultad, estamos preparados para ejercer la función y ya desempeñamos. Es una cuestión totalmente absurda. Entonces, la dirección de carrera ha tratado de que esto sea aprobado por el Consejo Superior del Ministerio Público. Y nosotros, en la semana pasada, 320 fiscalizadores firmamos y pusimos una advertencia al Consejo Superior del Ministerio Público de que se retracen de una decisión de pretender hacer concurso para evaluarnos de lo que ya somos. O sea, nosotros estamos ejerciendo la función de fiscal y nos quieren evaluar para ser fiscal. O sea, es como hacer un concurso que ya hicimos. O sea, ya nosotros hicimos para entrar a la carrera del Ministerio Público. Ya nosotros pasamos un concurso de oposición y ya ingresamos a la carrera. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos afecta? Que no están haciendo lo correcto. Que quieren ahora evaluar, por ejemplo, a la magistrada Silveria, que tiene alrededor de 13, 14, 15 años ya en la función, evaluarla a ella para saber si ella tiene las calidades para ejercer la función que ella tiene ya más de 15 años desempeñando. Entonces, esto es algo absurdo, algo que va contra los derechos de los fiscales y de los fiscalizadores. Y nosotros estamos haciendo un llamado de atención. Ya lo hemos hecho la semana pasada, también es sin un encendido de vela. Y que esto no se vea con que nosotros, los ministerios públicos, vamos a llamarlo así, porque también hay fiscales aquí apoyándonos a nosotros, porque también les afecta lo que pretenden hacer con el tema de los concursos, porque no está muy claro lo que quieren hacer. Nosotros lo que estamos haciendo un llamado, esto no es cuestión de quién esté dirigiendo el momento, esto no es cuestión de política, porque el Ministerio Público es independiente. Nosotros lo que estamos haciendo un llamado de buscar justicia y dignidad para los miembros del Ministerio Público, sin decir, ahora estamos hablando de un concurso que pretenden hacer, pero sin decir de las carencias que el día a día vivimos, que ustedes son testigos de las carencias que vivimos en las oficinas, de las carencias que vivimos en el ejercicio. Vivimos sin protección, vamos y allanamos. Ahora mismo, después que nosotros vamos a salir de aquí y vamos sin protección, y nosotros somos los fiscales, que día a día vamos y buscamos a los delincuentes, que día a día les solicitamos 20, 30 años de prisión a un delincuente, y no contamos con ningún tipo de seguridad. Entonces, no es justo que nosotros nos levantemos cada día, dando el todo por el todo, dejando a nuestra familia para que nos pretendan a nosotros atropellarnos, porque lo que estamos viendo es que estamos dando para atrás, estamos dando para atrás en vez de avanzar. En una gestión donde se nos han otorgado derechos que antes no lo hacían, como por ejemplo el bono vacacional, ya se nos está dando, y otros beneficios que en estas gestiones se ha hecho, pero estamos buscando más, porque como hemos dicho, ya el Ministerio Público es independiente, ya no se maneja de la forma que se manejaba antes, y es el momento de nosotros exigir que esos derechos que están contemplados en la ley no sean violados y que no sean otorgados. Eso es un llamado de atención que estamos haciendo, y se está evaluando a nivel nacional de qué otro tipo de medidas vamos a futuro realizar para que esos derechos que nosotros bien nos hemos ganado, pues sean admitidos y que sean aprobados por la Procuraduría General de la República. Inmediatamente hay otra provincia que también tiene un encendido de vela. Sí, en Santiago hay compañeros, hay otra provincia. Los compañeros de Santiago nos han mandado las imágenes que tienen un encendido de vela también en el Palacio de Justicia, y también lo hicimos en la Procuraduría General de la República la semana pasada, más de 300 y pico de fiscalizadores de la matrícula de 400, también hicimos un encendido de vela en la Procuraduría. Se está también planteando de hacer una posible caminata en la Procuraduría General de la República ya con un número mayor de lo que hemos hecho, para llamar la atención de que nosotros lo que queremos es las reivindicaciones que nos merecemos. Estamos cobrando, estamos cobrando y estamos haciendo la... Estamos cobrando como fiscalizador, pero estamos haciendo la labor de procurador fiscal. Y eso no es justo. Eso no es justo porque ante igualdad de trabajo, igualdad salarial. Si nosotros trabajamos como fiscales, que es lo que estamos trabajando ahora, no nos pretendan pagar como fiscalizadores. ¿Para eso lo pasamos a seguir? Los pasos a seguir es seguir en la lucha constante, seguir de ir a los tribunales. Ya hicimos una advertencia por acto de algo así al Consejo Superior del Ministerio Público y los pasos a seguir están siendo diseñados por diferentes asociaciones y por más de 300 fiscales. Nosotros vamos a ir al Tribunal Administrativo de ser necesario. Y posiblemente, posiblemente se está hablando que no queremos hacerlo porque sabemos lo que nosotros desempeñamos, es un posible paro de labores escalonados. No lo queremos hacer, pero se está planteando eso a nivel nacional con las asociaciones de fiscales y con los más de 300 fiscalizadores que están apoyando esta causa. Su nombre es Hendrix Ramírez. Gracias por estar aquí presente y por apoyarnos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.